¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Gracias por estar junto a Telesur. Soy Saraiya Moros Ramos. Siempre es un placer recibirles a esta hora de la mañana en nuestro espacio Reporte 360. Usted recuerde que acá estamos analizando todo lo que sucede más allá de nuestras fronteras y sin lugar a dudas durante todos estos días será el tema más importante lo que sucede en Medio Oriente. Así comenzamos con nuestros titulares. Les mostramos. Fuerzas ocupantes de Israel arremeten con furia sobre la Franja de Gaza. El asedio del régimen de Tel Aviv ha dejado más de 500 fallecidos y una cifra que supera los 2.800 heridos. Mientras que en Afganistán asciende a más de 2.500 de los fallecidos tras el terremoto de magnitud 6.4 registrado en la provincia de Erat al noreste del país. También estaremos en China. El presidente de este país, Xi Jinping, sostuvo una reunión con la primera delegación de senadores estadounidenses con el propósito de reencauzar las relaciones entre ambas potencias. Les contamos. Diluvio de Al-Aqsa, Palestina continúa bajo el asedio de las fuerzas de ocupación israelíes. Los ataques hacia la población palestina han dejado a 508 asesinados y 2.800 heridos en la Franja de Gaza y en Cisjordania ocupada. Las autoridades en la Franja de Gaza informaron este lunes que el número de muertos podría ir en aumento tras dos días de agresión israelí. Reportan además que los bombardeos de las fuerzas ocupantes destruyeron numerosas viviendas y edificios residenciales en diferentes zonas del enclave costero y entre las víctimas fatales se incluyen 91 niños y 61 mujeres. Los medios palestinos también reportan que las fuerzas de Tel Aviv cometieron dos masacres atroces en la ciudad de Kan Yunis y en Beit Hanond. Además se reportan 15 fallecidos en Cisjordania incluido dos menores y 80 heridos. Las cifras que manejamos hasta este momento. En este contexto les contamos que denuncian que el domingo los aviones de combates israelíes destruyeron la mezquita Yasin en el campo de refugiados de Shatí en la ciudad de Gaza. En las últimas 48 horas se han registrado bombardeos contra entidades financieras, edificios de vivienda, escuelas, mezquitas y hospitales de la Franja de Gaza. Como consecuencia de estos ataques, más de 20 mil personas han sido desplazadas en Gaza según las agencias de Naciones Unidas. Cayeron decenas de cohetes a la gente mientras dormía. No había alarma ni nada parecido. Entonces empezamos a correr por las calles. No estamos preparados ya que estábamos en nuestras camas. Más de una docena de cohetes. Ellos, los israelíes, están contentos de haber destruido todo un barrio. No solo atacaron una mezquita. Están felices de haber destruido toda el área. Las autoridades sanitarias palestinas dijeron el lunes que había un hacinamiento significativo en todos los hospitales de la Franja de Gaza tras los constantes ataques israelíes. Hay una importante superpoblación en todos los hospitales de la Franja de Gaza debido al gran número de víctimas procedentes de todas las zonas atacadas en Gaza, además del creciente número de mártires en los hospitales. Ahora hay una clara congestión en los frigoríficos del depósito de cadáveres. Vamos a revisar también lo que ha sucedido en esta segunda jornada, en la segunda jornada de la operación diluvio de Al-Aqsa, lanzada, recordemos, por fuerzas de la resistencia palestina contra las fuerzas de ocupación israelí. Hasta el momento se reportan 508 palestinos muertos y más de 700 bajas del lado israelí. Vamos a conocer los detalles en el siguiente informe. A primera hora de este domingo, según medios palestinos, fuerzas del ocupante israelí perpetraron un ataque aéreo contra una torre residencial al oeste de la ciudad de Gaza, ocasionando su completa destrucción. A su vez, el ejército de Tel Aviv lanzó ataques contra varias edificaciones civiles e infraestructuras residenciales, entre ellas varias viviendas y las inmediaciones de los importantes centros hospitalarios. Un oficial israelí nos llamó y nos dijo, no abandonéis vuestras casas, destruiremos la torre Watam, no se verán afectados. Le dije, no es posible, debemos abandonar las casas. La atacaron con un misil de advertencia y luego la destruyeron por completo. Esta torre es una torre residencial y de oficinas, y no había combatientes de la resistencia en ella. En tanto, las brigadas del Al-Khansaman, el ala militar del movimiento de resistencia islámica Hamas, anunciaron que continúan los enfrentamientos con las fuerzas de ocupación en varias zonas. Desde el Líbano, afirmaron estar comprometidos en la lucha contra Israel. La organización libanesa Hezbollah confirmó una operación militar contra tres sitios de la ocupación israelí, los cuales fueron impactados con su artillería este domingo. Las autoridades de Israel confirmaron el ataque, al tiempo que anunciaron una contraofensiva al sur del Líbano, atacando posteriormente con fuego de artillería pesada, lo que dejó un número indeterminado de civiles heridos. Ante la imposibilidad de proteger a sus connacionales, las autoridades israelíes ordenaron el despliegue de tropas a los territorios ocupados aledaños a la franja de Gaza, así como en la frontera con el Líbano, quienes deberán llevar a cabo la evacuación de los residentes en el área. El gobierno de Israel solicitó a Estados Unidos asistencia militar adicional, algo que fue aprobado por la administración estadounidense, luego de que el presidente Joe Biden considerara un apoyo militar incondicional para Tel Aviv. Por su parte, el presidente de Palestina, Mahmoud Abbas, pidió a la comunidad internacional que intervenga urgentemente y obliga a las autoridades de ocupación israelíes a cumplir con sus obligaciones legales hacia el pueblo palestino. Abbas ordenó al gobierno y a las autoridades pertinentes enviar de inmediato todos los recursos disponibles para ayudar al pueblo en la franja de Gaza. Mientras que desde Irán, el presidente Ebrahim Raisi ratificó el apoyo de Teherán en las operaciones de defensa contra el régimen de Tel Aviv, al tiempo que el líder de la revolución islámica iraní, el Ayatollah Ali Khamenei, aseguró que el odio de Tel Aviv hacia países vecinos se fundamenta en el fracaso de sus intenciones expansionistas, asegurando que el régimen sionista está muriendo. A Egipto también la tienen rencor, a Siria también y a Irak también. ¿Por qué? Porque su objetivo era de Nilo al Éufrates y no ha sido así. En distintos momentos y por distintos motivos, esos países no lo permitieron y ellos rebosan de rencor y de ira. En fin, como dice el Corán, di que vuestro odio os mate. Eso es, llénense de ira y mueran de esa ira. Y eso es lo que sucederá, están muriendo. Con la ayuda de Dios, ese, di que vuestro odio os mate, se está haciendo realidad en lo que concierne al régimen sionista. Entretanto, dentro de la Cisjordania ocupada, ciudadanos palestinos realizan un paro en solidaridad con sus compatriotas en la Franja de Gaza, mientras que en el Líbano, jóvenes se reunieron en las afueras del canal televisivo Al-Mayedin para agradecer al medio su cobertura de los acontecimientos y solidarizarse con la causa palestina. Por su parte, en Yemen, ciudadanos llenaron las calles de la ciudad de Saadda en solidaridad con la operación Diluvio Al-Aqsaq y el pueblo palestino. Los participantes también declararon estar listos para asumir la orden del líder del movimiento Ansar Allah y tomar cualquier opción estratégica para la confrontación con el enemigo en cualquier momento y lugar, al tiempo que instaron a las naciones árabes a accionar en defensa de Palestina. Gobiernos del mundo, entre ellos Qatar, Siria, Rusia, Irán, Cuba, Venezuela, Nicaragua, entre otros, se han pronunciado ante la escalada de violencia entre Israel y Palestina, destacando el derecho a defenderse del pueblo palestino. Sin embargo, llamaron a las partes a actuar con moderación y proteger a sus civiles. Nuestro corresponsal, Gishan Wanou, se mantiene muy cerca de nosotros con información actualizada constantemente sobre lo que sucede. Adelante, Gishan, buenos días. Sí, buenos días, Sarai. Saludos a más bestrevedentes. Comenzamos actualizando las cifras de las personas que perdieron la vida en este bombardeo israelí. Realmente, ya según el Ministerio de Salud palestino, suman 560 personas las que perdieron la vida, entre ellas 91 niños y 61 mujeres. Y hay que destacar también que hay 2.900 heridos. Algunos de ellos se encuentran en estado grave. Israel y las tropas de la ocupación israelí, ante la incapacidad de frenar la operación militar de la resistencia palestina de Ljubio de Al-Aqsa, procedió a bombardear indiscriminadamente a toda la franja de Gaza por aire, tierra y mar. Los bombardeos alcanzaron a escuelas, hospitales, viviendas, torres residenciales y mezquitas. 10 mezquitas han sido atacadas y también 13 torres han sido destruidas. Hay que destacar también que hasta el momento continúa este bombardeo y utilizando más de mil toneladas de explosivos y, asimismo, bombas de fósforo prohibidas internacionalmente. Y esto ante el silencio mundial ante estos crímenes y estas masacres israelíes. Se han cometido 10 masacres también desde ayer hasta hoy contra 10 familias palestinas. Todos sus integrantes perdieron la vida en la franja de Gaza en los bombardeos israelíes. Ante esa situación también el ministro de Seguridad israelí afirmó que las tropas israelíes están combatiendo a animales y no a seres humanos. Y como tal deben actuar, actuar como se están combatiendo a animales y arrasar con toda la franja de Gaza. Y este es el objetivo, eliminar la franja de Gaza del mapa de Palestina porque realmente quieren embellecer la imagen del ejército israelí ante la opinión pública israelí que responsabiliza al gobierno israelí y también al ejército y los servicios de inteligencia israelíes de este fracaso y de esta derrota y los logros alcanzados por la operación palestina Diluvio de Al-Aqsa. Esta operación que causó hasta el momento la muerte de más de 700 palestinos israelíes. Algunos medios israelíes afirman que asuman mil los que han perdido la vida entre soldados oficiales y colonos. Y hay más de 2.400 heridos israelíes y 750 desaparecidos. Y también, según la resistencia, hay alrededor de 150 soldados y oficiales que están como rehenes dentro de la franja de Gaza. Estos rehenes también corren el peligro de perder la vida debido a los bombardeos de la ocupación israelí y realmente, según afirmó el portavoz de la resistencia palestina, cuatro de ellos perdieron la vida debido a los bombardeos israelíes que continúan hasta el momento contra la franja de Gaza. Estos bombardeos no han logrado detener la operación palestina de la resistencia palestina y los combatientes de la resistencia continúan ingresándose en las colonias que rodean la franja de Gaza y en las bases militares donde se registran violentos enfrentamientos entre los combatientes y las tropas de la ocupación israelí. Y también la fuerza de la resistencia ha logrado también detener y detener como rehenes a otros soldados israelíes. Entre tanto, hay que destacar que lo nuevo en todo esto, después de imponer un asedio por parte de la ocupación israelí sobre la franja de Gaza, cortar el suministro de electricidad, agua, combustible y alimentación, se ha sumado a este asedio la Unión Europea, que anunció hace instantes suspender todo el financiamiento de los proyectos de fomento en los territorios palestinos ocupados y suspender toda la ayuda humanitaria entregada por parte de la Unión Europea al pueblo palestino. También hay que destacar que lo nuevo en las declaraciones del portavoz de la Cancillería de Irán, quien denunció el envío por parte de Estados Unidos de un portaaviones, el más grande de la flota marina norteamericana, al Mediterráneo Oriental, afirmando que el envío de este portaaviones constituye realmente una implicación y participación directa por parte de Estados Unidos en los crímenes del ente de ocupación sionista contra el pueblo palestino. Y advierte Irán de cualquier acción en su contra, afirmando que la respuesta será dura y contundente, defendiendo también el derecho del pueblo palestino a defenderse de las agresiones israelíes. Mientras tanto, lo que ocurrió hace instantes también es que hubo enfrentamientos en la zona fronteriza entre el Líbano y los territorios libaneses ocupados por la entidad sionista israelí. Estos enfrentamientos ahora, hace 15 minutos, también ocurrieron bombardeos israelíes en esta zona y todavía no hay respuesta por parte del partido libanés Hezbollah. Hay que destacar que a nivel mundial continúan las manifestaciones de respaldo al pueblo palestino, tanto en el mundo árabe como a nivel internacional, mientras los palestinos piden de la comunidad internacional actuar de inmediato, asumir sus responsabilidades, condenar los crímenes israelíes y también detener estos bombardeos, estas agresiones que acaban con la vida de los civiles en venganza por el triunfo alcanzado por la resistencia palestina. Esta es toda la información que tenemos por ahora. Adelante. Gracias Ishan por tus reportes. Seguiremos contigo durante toda la jornada. Vamos a analizar muy rápidamente el tema en los minutos que nos quedan de nuestro espacio. Santiago Montat nos acompaña hoy. Gracias por estar con nosotros, periodista internacional. Te agradezco por estar acá. Buen día. Buen día. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo muy bien, Santiago. Bueno, en realidad, bien desde acá, sin embargo, el Medio Oriente no se pinta nada bien. Un día antes de que comenzara esta operación especial diluvio de Al-Aqsa, justo el 6 de octubre, se mataba a un joven palestino de 19 años y prácticamente ningún medio de comunicación hacía alusión sobre este tema. Sin embargo, al otro día, se interviene una fiesta realizada a muy pocos kilómetros de Gaza, considerada la cárcel más grande del mundo, y sin duda es noticia todo lo que sucedió en esta fiesta llamada fiesta de Nova, una festividad importante para los judíos. ¿Cómo entender estas posiciones desde el ámbito geopolítico internacional en relación con lo que sucede entre Palestina e Israel? Sí, a ver, yo creo que en un primer momento Israel no se imaginaba que podía llegar a haber un tipo de ataque como este desde el punto de vista de Hamas, ya que Hamas de alguna manera gobierna Gaza y había un cierto tipo de statu quo, y la ruptura, digamos, del muro hace tres días atrás fue una sorpresa muy grande, digamos, para la inteligencia, incluso para el gobierno de Israel, y sobre todo, creo que a todos nos sorprendió un poco la beligerancia y el trato, digamos, hacia civiles de parte de Hamas, lo que hace que, de alguna manera, el gobierno de Israel utilice todo esto como para también reconstruir esa imagen que había de equiparación entre palestino y terrorista, de alguna manera, y como para hacer algún tipo de propaganda y poder reconstruir de alguna manera la fragmentación o los problemas internos dentro de Israel, no, de gobierno. Recordemos que hubo una serie de manifestaciones civiles, incluso, digamos, de sectores del ejército contra el gobierno por la reforma judicial, y esto le permitió, en este caso, a Netanyahu, que está hoy en día en el gobierno nuevamente, reconstruir sus alianzas y formar un gobierno de unidad para ordenarse en la guerra, ¿no? Que recordemos que es una guerra que no es una guerra, sino que es una ocupación, es la opresión de Israel contra los palestinos, y bueno, esto, de alguna manera, es una constante, ¿no?, dentro de Cisjordania, de Gaza, y bueno, Gaza vive un bloqueo desde hace 15, 16 años, donde viven 2 millones de personas, recordemos que es un lugar de los más densamente poblados del mundo, y hoy Israel está bombardeando, y en esas zonas, ¿no?, edificios residenciales, civiles, y bueno, como decía hoy Joab Gallant, quieren destruir todo, lo van a bloquear absolutamente todo tipo de suministro, de agua, electricidad, alimentos, o sea, probablemente, o sea, están pensando en un genocidio a gran escala, una especie de castigo colectivo, ¿no?, que es lo que siempre hace Israel, cada vez que recibe un cierto tipo de ataque, como el que hace Hamas en este momento, que no es, perdón, no es equiparable con las atrocidades que hace Israel, pero que, bueno, hoy en día gran parte de la comunidad internacional lo está poniendo a mismo nivel, y eso es un grave problema para los palestinos, y bueno, para todos los que también lo defendemos, es la causa palestina. Sin duda alguna, Santiago, y no están al mismo nivel, es interesante lo que planteas, te agradezco muchísimo el habernos acompañado esta mañana, pasa buena jornada. Bueno, muchas gracias a ustedes por llamar. Te agradezco, estaremos contigo en la próxima. Vamos a conocer también cuáles son las opiniones que emergen desde otros países, aquellos que, como mencionábamos, se encuentran también preocupados por las situaciones en Medio Oriente. El gobierno de Rusia manifestó su preocupación por el conflicto en Palestina y llamó al diálogo político como una salida para el antagonismo entre palestinos e israelíes. Desde Moscú, nuestro colaborador, Alek Yassinsky, nos amplía información sobre este tema. Alek, adelante. Saludos desde la capital rusa, queridos amigos. En estos días y estas horas, cuando el mundo, consternado y preocupado, está observando el nuevo drama en Medio Oriente, la preocupación es muy especial también aquí en Rusia, donde hay muchos que tienen sus amigos y familiares en Israel. También sabemos que Israel es el aliado más cercano de los Estados Unidos en Medio Oriente y hay intereses de quienes obedecen. Y hoy la vocera de la cancillería rusa, María Zahárava, hizo importantes declaraciones en relación a este conflicto. Ella, primero que nada, expresó una seria preocupación de Rusia por las consecuencias. Dijo, este conflicto, que dura ya más de 75 años, no tiene una solución militar y debe ser resuelto por los medios políticos y diplomáticos. Ella agregó que se necesita un proceso de negociación sobre la base de ley internacional, que es conocida, la creación de un Estado palestino independiente dentro de las fronteras del año 1967 con la capital en Jerusalén Este, que viva en paz y seguridad con sus vecinos de Israel. Rusia hizo un llamado a las partes de un inmediato alto de fuego y reunirse para poner fin a la violencia y iniciar las negociaciones. Hoy en Moscú también se realizaron las conversaciones entre el canciller ruso, Sergey Lavrov, y el secretario general de la Liga de los Estados Árabes, donde la parte rusa hizo un llamado más a cese de fuego y reconocimiento del Estado palestino independiente. Desde Moscú para Chile Sur, Alec Yashinsky. Gracias, Alec, por el reporte. También revisamos lo que sucede en Afganistán. Allí ascienden a más de 2.500 los fallecidos tras el terremoto de magnitud 6.4 registrado en la provincia de Herat, al noreste de este país. El Ministerio Afgano de Gestión de Desastres confirmó hasta el momento un total de 2.530 fallecidos. Sin embargo, advirtió que la cifra, por supuesto, podría aumentar en las próximas horas en la medida en que avanzan las búsquedas y el rescate de las personas. También se precisó que al menos 9.240 personas resultaron heridas por la cadena de terremotos ocurrida el sábado en la provincia afgana de Herat, en el noreste del país. El organismo también detalló que el mayor de los daños se constató en 13 poblaciones de Sendeján, donde más de 1.300 viviendas quedaron completamente destruidas. Los miembros del Cuerpo de Rescate se encuentran desplegados para paliar los efectos de estos movimientos telúricos. También ampliamos información en China. El líder de la mayoría demócrata del Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, y su delegación se reunieron el lunes con el ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Qi. La delegación de senadores llegó a Shanghái el pasado sábado para iniciar el primer viaje de este tipo en cuatro años. Según los medios estadounidenses, el viaje incluirá reuniones con representantes gubernamentales y empresariales también de alto nivel. Este nuevo viaje mantiene la tónica de los últimos meses en las que se han sucedido las visitas a China de los altos funcionarios de Estados Unidos en un intento de reencauzar las relaciones entre las dos potencias. De hecho, en lo que va del año, han pasado por Beijing el secretario de Estado, Anthony Blinken, las del Tesoro y Comercio, Janet Yellen y Gina Raimondo, y el enviado especial para el cambio climático, John Kerry. Para demostrar nuestra voluntad de emprender una comunicación franca pero productiva, encabezo esta delegación bipartidista. Agradezco el tiempo que se está tomando para reunirse con nosotros. Hoy el mundo se encuentra en un periodo turbulento de cambios. La crisis en Ucrania aún no ha disminuido y la guerra ha resurgido en el Medio Oriente. Un terremoto en Afganistán se ha cobrado miles de vidas. La población local carece de equipo básico y no puede. Solo usan sus manos para buscar a compatriotas perdidos entre los escombros. Todos estos diversos desafíos deben ser abordados por la comunidad internacional. Y China y Estados Unidos deben desempeñar el papel que les corresponde. Si desde este momento usted decide ser parte de nuestra comunidad en WhatsApp, puede estar seguro o segura completamente de que les mantendremos informados todo el tiempo con mensajes constantes sobre lo que sucede hoy en el mundo, también en América Latina y el Caribe y Medio Oriente. Recuerde que allí nos encontramos a través de esta comunidad. Por favor, sea parte de él. Acá les dejamos cómo hacerlo. Así me despido. Soy Sara Illa, nos vemos. Hasta la próxima. Un camino más a la información. Coberturas, podcasts, noticieros y todo aquello que mueve al mundo en un solo lugar. Comunidad Telesur en WhatsApp. Escanea el código QR, ingresa a nuestro chat informativo y reciba el contenido de nuestra multiplataforma en distintos formatos. 24 horas de información para ti. Porque Telesur siempre da más. ¡Gracias!